Pues salía un día de tomar algo con unos amigos y me pararon y di positivo, muy positivo. Vienen chicos con discapacidad y vienen otras personas con problemas psicomotrices y todo eso y lo que hacemos es ayudarles y hacer terapia con los caballos. Casi que me he alegrado de que me parasen. He tenido mucha suerte, la verdad. He tenido suerte en que me tocase aquí, suerte en que me pararan, por no tener ningún accidente y suerte de no hacer daño a nadie más porque la verdad es que conducir borracho es un peligro. El jutge posa la mesura penal alternativa, ya que entendre que la mesura penal alternativa es alternativa a la presó, per lo tanto, eso es fa en el medi y lo que hace el Departamento de Justicia es gestionar y controlar que se ejecuta y se pueda ir a terme a estas medidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!